¡Fuera, espera, Carlos! ¡Carlos, tranquilo, espera! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡El regalí! ¡El regalí de vida! ¡Hola, Javi y Luquís! Pues, como ya ha llegado la Navidad, ¿qué vamos a hacer, Carlitos? ¡Clan de Navidad! ¡De Navidad! ¡Qué nieve! ¡De nieve, Mario! Bueno, vamos a hacer un slime de nieve y luego cuando lo tengamos hecho vamos a decorarlo con cositas. ¡Como que purpurina! Y juguetitos y vamos a crear una historia, ¿qué sí? ¡Sí, Mario! ¡Mario! ¿Eh? ¡No, el mío! ¡Ey, Javi y Luquís! Un momento, antes de continuar con el vídeo, tenemos que deciros una cosa. No intentéis hacer slime sin la supervisión de vuestros padres o un adulto que os acompañe en todo el proceso porque lleva productos tóxicos que pueden ser perjudiciales para niños pequeños. Así que siempre, 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 siempre este tipo de cosas con vuestros padres. ¡Venga, seguimos con el vídeo! Para hacer el slime necesitamos un bol con la blanca que la vamos a echar ahora. ¿Qué sí, Carlos? Sí. Venga, tres, dos, uno... Yo he echado antes de verlo. ¡Eeeeh! ¡Ese es tu lágrima! ¡Pero, mira, aprieta! ¡Huele a piruleta! ¡El pegamento huele a piruleta! Tenemos a Papiloki detrás de la cama de la diago, Papiloki. ¡Hola, Papiloki! ¡Madre mía, le estoy liando ahí! ¡Ya! Vale, Carlitos, y después de echar la cola blanca, ¿qué vamos a echar? ¿El spray? ¿La espuma de afeitar? ¡Muy bien! Vamos a echar la espuma de afeitar. ¿Qué está lo he hecho, Carlitos? Yo. Espera, yo me voy a mover. ¡Venga, ya! ¡Esa! ¡Joder! ¡Mira! Para mí, Lucas, como el otro slime nos salía un pelín mal, pues tenía muchas ganas de hacer slime, que siempre estaba intentando hacer slime, y mi mamá me regañaba porque no paraba de hacer slime todos los días, y estaba deseando hacer este vídeo para poder hacer slime. Pero te nos ha ido un montón. ¿Paramos ya? Yo creo que sí. ¿Paramos ya? Carlitos me ha dejado echar un poquito. Espera, lo removemos. ¿Para no le doy casi nada? ¡Uh! Ahí va. Vamos a removerlo y ahora echamos un poquito más. ¡Ah! ¡Uy! ¡Aja! ¡Chocas de pala! ¡Toma, toma! ¡Los choques de choques de pala! ¡Ya está! ¿Ya? ¡Sí! Vamos a echarle un poquito de color con colorante azul. ¿Lo puedo echar yo? No, que luego te pasas. Una gotita. ¿Así? ¡Eh! Y así. ¡No, esa es nuestra cuchara de ayudante! ¡Venga, vamos! ¡Tres, dos, uno y ahora! Para mi Luquis, como nos estamos poniendo perdidos porque estamos sentados, papá va a subir un poco el plano para que podamos estar de pie. ¡Papá, suba el plano! ¡Ahora vamos a darle brilli brilli! ¡Con purpurina, mamá! ¡Pásala purpurina! ¡Ja! ¡Dale! ¡Toma! ¡Ya te hago el plano! Yo voy a echar florecitas de colores. A ver. ¡Mamiluki, dame color! ¡Uy! ¡Uy, azul! Voy a echar florecitas azules. ¡Hola! ¡Ya! Me loco la pala. ¡Ya remover! ¡A remover! ¡Ya remover! ¡No está muy, muy brillante! ¡Pasa! ¡Ay, va! ¡Mi cabeza! Voy a echar florecitas. ¿Blancas? ¡Venga, echa, echa! ¡Chachachacha! ¡Chachachachacha! ¡Chachachachachacha! ¡Chachachachacha! Vamos a echar poquito para que no se líe como la lío Carlitos la última vez, os pondremos por aquí el vídeo. Esto es el detergente, es el activador de Slime y otro activador es el líquido de lentillas. Vamos a echar un poquito más, venga, venga, no va, ahora se va a convertir más azul, la que sí, por eso habías dicho... Dios, mira, se pega, mira, es verdad, ahora cuando esté así más consistente y menos líquido, como más o menos ahora, vamos a meter las manos y a brincarnos que es lo que mola. Fabi Luquis, después de haber movido un buen rato con los Fabi Luquis, mira cómo se ha quedado. Y Carlos, yo creo que ha llegado el momento de que metas las manos. Y yo también. Tú luego, ¿vale? Ponla encima de eso. Espera, espera, espera. Vale, ya. Y ahora llegó la hora de... Mira. De hacerlo. Carlos, tú sujeta el bol. ¿El bol? Esto sujeta el bol, porque no se cae. Dios. Dios, cómo mola. Hazle un masaje. Ay, mira mis manos. Mira mis manos a mi Luquis. Yo quiero. Venga, machote, ¿no querías? Venga, fuerza. Hay que hacerlo como una masa, de fuera, adentro. O sea, de fuera, adentro. No. Ahora. A ver. Se está quedando, se está ahora así de pegajoso porque no, no, todavía no ha cogido la textura del slime, pero mola. Mira mi mano. Mi nueva mano. Mi nuevo puño. Mira cómo mola, mira. Se despega. Guau, creía que no iba a salir. Carlos, saca las manos, amigo. Vale. Y como... Ay, ayudarle. Atrapado por un slime. Oh, no. Soy libre. Mamá, me voy a pringar. Venga, una. Una, dos y tres, ya. Slime, slime. Pero no me lo pegues. Venga. 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 Venga, machote. Venga, machote. Venga, machote. Aló, déjamelo a mí. Ah. Sí, vas a manejar esto tú solo. Ah. 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 Fue a pérear, Carlos. Carlos, ¡carril o f저 juj o fiejejej! Ya, 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 ya. Espera, espera, espera. Espera cae me esta estrapando a mí. Yeah. Wuu. Uy, yo hago para cocineras. No. No, 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 no. Lo primero que tienes que hacer es eh, soltarte de las garras del slime. Jeje. Ay. Ya no está fuerte, ya no está muy fuerte de solos awedad. y ahora vamos a jugar con nuestros muñecos de navidad ¿Puedo poner una montaña? Venga, poquito, esto es un montañero Mira, mira, espera, vas a mirar la montaña ¡Hala! ¿Pero? ¡Uuuh! ¡Esta! ¡Ay! ¡A papá cae bien! Y a papá guardián A papá no es al lado El regalín Regalín, mira Regalín Y aquí abajo Vamos a ver una pequeña posición ¡Ah! ¡Me está comiendo la... ¡El slime! ¡Me está comiendo la nieve! ¡Me está comiendo la nieve! ¡Papá no es! ¡Ay, ay, ay! ¿Has visto los familukis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Familuki! ¡Hola! Necesitamos al rey familuki que me está comiendo la nieve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yu! 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 ¡Ahora el rey familuki! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Se acorre la nieve! ¡Nos está comiendo! ¡Nos está! ¡Nos está! ¡Ay, ay, ay! Que se lo come de verdad Este así está muerto y este está así Les traga ¡El slime! Oigan Aquí Somos una patita ¡ÓC! ¡CARLOS! ¡CARLOS! Así, así Me he encantado Pero yo que no iba a salir Voy, 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 voy Voy Bueno Familuki, si os ha gustado el video de hoy no olvidéis darle a like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y recordad que hoy en la familia sería mejor. Adiós. ¡Toma! Ey, ¿sigues ahí Familuki? Este es un video secreto. Familuki, me he hecho un tatuaje, también se lo han hecho Giselle y Claudia. Bueno, Claudia se ha hecho un maquillaje y yo aquí me he hecho un cacho picacho.